A nivel de primera división, a nivel de una liga que Miquel Arriola se ha cansado de cacarear como de las mejores del mundo, inclusive lo ha dicho, yo no me extendería tanto, yo diría es una de las mejores de América y para ser una de las mejores de América hay que tener canchas competitivas. Ahora se me hace realmente lamentable que en la fecha 2 estén suspendiendo partidos por el mal estado del campo, hubo concierto si no me equivoco el 25 de junio en la Corregidora de Calil León, va a haber próximamente más conciertos en la cancha de la Corregidora, no sé a dónde se va a ir a jugar el Querétaro entonces, si ese es el caso porque ya vimos que no fue suficiente el tiempo del 25 de junio hasta la fecha número 2 que se jugaba entre... 8 y 9 de julio, ayer fue 9 de julio y no estuvo a tiempo el campo, se suspendió por ende el partido y se me hace realmente lamentable cuando se ponen tan quisquillosos con otros equipos de la liga de expansión para la certificación de poder ascender, que cuando tienes que tener tantos asientos disponibles, que la seguridad, que la seguridad realmente sí es algo muy importante, pero lo principal es el fútbol y el campo de juego, que pues la verdad muy pocos equipos realmente cumplen, porque Querétaro, es verdad, no se podía jugar el partido, era un potrero, pero el campo de Chivas estaba mal, el campo de Rayados ha estado mal, estuvo mal ayer en el partido contra Atlas y el Azteca también yo no lo he visto como en sus mejores momentos, o sea, son varios los campos de la liga MX, también el Jalisco, el estadio Hidalgo ha tenido condiciones también... A recordar aquel autogol, bueno, sí autogol donde pifia Gudiño, porque le bota mal el balón, es terrible cuando debería ser algo esencial, me da envidia ver los campos del fútbol europeo y en las alfombras en las que juegan, salvo el Santiago Bernabéu en las últimas épocas, pero, o sea, y todavía con climas, yo diría mucho peores que los que se manejan aquí para el césped, que es frío y muchísima lluvia, aquí no manejamos temperaturas tan drásticas y realmente no jugamos en campos de primer nivel, no jugamos, no se juegan en campos de primer nivel y se me hace realmente lamentable, fecha 2, ya estaba avisado que la fecha que iba a jugar Querétaro el local y aún así no les importó, meten conciertos y al final de cuentas el fútbol es lo último. No sé si sigas una página en Twitter que sube imágenes de estadios de la cuarta edición de Inglaterra, de la tercera, de la quinta, están muchísimo mejores. Sí, güey, son impresionantes. Son una obra de arte, güey, hasta mosaicos, o sea, es increíble y tú dices, ¿cómo puede ser posible? O sea, amo el primer mundo en ese sentido. Y aquí en México hay algo que lo decías de que realmente muy pocos equipos cumplen las condiciones o los requisitos que se le piden a los equipos de expansión para certificarse al ascenso y ahí te das cuenta, bueno, si no te habías dado cuenta, pues qué pedo en qué mundo vives, pero ahí te das cuenta que eso de los requisitos para poder certificarse y poder ascender fue una mera excusa y grillera barata para eliminar el ascenso, para llevar el tema del ascenso y del descenso hacia otro tipo de negocio y que la liga se transformara para tener algún tipo de beneficio monetario de otra forma, ¿no? O sea, realmente cuántos equipos no solamente cumplen con el requisito de la cancha sino con los demás que se sabe de seguridad, de un estadio digno, porque no me vayas a decir que con todo respeto, las instalaciones del Benito Juárez, de los Bravos de Juárez son de un estadio de primer mundo, de alto nivel, de un equipo certificado, el mismo CEU que se entiende un poco más por las condiciones legales del estadio olímpico, pero al igual los potros de la OAM tuvieron que desaparecer de la liga de expansión porque nunca iban a poder ascender, güey ¿Por qué? Porque al igual que el estadio olímpico universitario, el estadio de los potros de la OAM es patrimonio cultural y no se puede remodelar, no se puede generar alteraciones en el estadio Entonces dijeron, pues nunca vamos a poder ascender, ¿para qué seguimos con este equipo? Entonces habla más como de lo que hay detrás de la burocracia y precisamente ese tipo de cosas llevan a que los equipos se descuiden un poquito o un muchito en varias circunstancias, ¿no? O sea, solamente, como sabes que no vas a descender, pues no cuidas tu cancha, no le inviertes a tu estadio no contratas jugadores de mayor nivel, no te preocupas por calificar, no te preocupas por jugar bien porque sabes que hay un colchón que se llama no ascenso, no descenso, que te dará la oportunidad de tener esas comodidades, ¿no? Y ya ves las consecuencias, te quedaste sin poder jugar un partido de una jornada oficial de la Liga MX cuando la comunidad internetera de México, más que nada la gente que, el público en general, como nosotros que se la lleva en TikTok, que se la lleva en Facebook, en Instagram comentando siempre que intentan defender a la Liga MX es que nuestros estadios y nuestras canchas ya los quisieran en Sudamérica ya quisiera Boca Juniors tener un estadio como el de las Chivas, bla, bla, ¿qué pasó, carnal? O sea, yo nunca he escuchado que en Sudamérica, aunque tiene que ver también por la corrupción yo creo se haya suspendido algún partido de la Liga, ¿no? Oficialmente, por temas de campo que algunos a lo mejor sí lo meritaban, pero nunca ha pasado, ¿no? Entonces es una noticia de oso a nivel internacional para la Liga MX Y realmente es eso, es vergonzoso que no puedes jugar un partido de fútbol porque no está en condiciones el terreno del juego Ahorita estoy buscando, tengo aquí el reglamento oficial de la Federación Mexicana de Fútbol y en el tema estadios, de momento no encuentro reglamento, especificaciones directas sobre el terreno de juego Veo más sobre área de servicio médico, instalaciones adecuadas para jugadores y cuerpo técnico Desfribiladores, área de control de dopaje, circuito cerrado para el tema de seguridad No sé cuántos estadios realmente cumplan con ese requisito Internet, contar con la computadora que cumple las características, especificaciones señaladas para el tema del bar y todo eso Pizarrón electrónico, tema cambios, rampas, accesos, asientos Pizarro de discapacitados, me imagino Sí, ahí mismo viene eso Baños Ay, caray, con el Estadio Tigres ahí, ¿qué pasó? Baños públicos Nada más, güey O sea, se me hace realmente triste que ni siquiera en el reglamento de la Federación Mexicana no haya especificaciones directas al terreno de juego Tamaño, debe estar regado, no debe estar regado Los cuidados que debe de tener y con los que debe de cumplir Quiere decir que el fútbol realmente interesa poco y nada a la Federación Mexicana a la liga y que no es tema central de los clubes El tema central de los clubes de la Federación siempre es el tema dinero ¿Y cómo consigo más dinero? Pues a veces no es realmente directo con los clubes A veces sí es tema de que los estadios son independientes y manejan sus propios eventos por el estado, por la ciudad No sé cómo se maneja en ese caso la corregidora Pero se me hace realmente triste que no haya los reglamentos para cumplir las condiciones adecuadas para jugar un partido de fútbol que es lo que queremos ver Y fíjate qué tanto lo toman como negocio en ese sentido que la mayoría de las reglas que hay ahí, salvo unas, dos o tres son más relacionadas con el servicio al cliente como los baños, lo que decías, el wifi algunas cosas que van más relacionadas a que el aficionado se sienta cómodo o estando viendo un partido de fútbol y hay algunas cosas que sí van enfocadas más al nivel futbolístico como lo del bar y mencionabas también lo de la zona de doping que eso sí me ha tocado verlo donde está la sala de prensa de Dorados ahí como una zona de doping pero la mayoría de ahí o algunas de las cosas que mencionabas ahí son más relacionadas como a la instancia a la estancia del aficionado que se sienta cómodo y que cumpla con las reglas para poder albergar también temas de inclusión como lo mencionamos de los discapacitados obviamente eso va a ser importante tener un área de discapacitados baños obviamente no vas a defecar en los pasillos del estadio ni vas a orinar en la cancha que los baños realmente muchas veces terminan siendo un problema en varios estadios sobre todo en los más antiguos a mí me ha tocado estar en los baños de del estadio Azteca y realmente no es que sean una maravilla un güey tirado ahí pidiendo dinero muerto no, deja tú eso la calidad de los baños como los baños de ley así sí, bueno saludos ley, patrocinanos más o menos sí, pero es realmente triste que en la Liga MX todavía batallemos con el tema canchas debería ser de obligación por parte de la liga de invertir a las canchas que estén como completas alfombras a final de cuentas los partidos de fútbol y las canchas terminan siendo como un recurso directamente para en favor del espectáculo y muchas veces si las canchas no están en óptimas condiciones pues el espectáculo tampoco va a ser el mejor para el aficionado y eso es otra muestra más de lo abandonado que tienen al cliente y el tema espectáculo no hubo terreno en óptimas condiciones no hubo partido no hubo espectáculo así es o sea no tenemos que darle tanta vuelta en ese sentido y no hubo corajes de mi parte con el América bueno a lo mejor le hicieron un esportito y te hicieron un paro no hay un poco adas 10 2 Gracias.